Ha sido un viernes muy rico, muy interesante, una buena forma de terminar la semana. Después de Miguel Alonso Raya, qué mejor que Paulino Lorea, Ramón Inseguirre, Javier Bravo para cerrar hoy el análisis y la reflexión sobre los temas que han estado presentes en Guanajuato en estos días. ¿Les parece? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Habíamos quedado la semana pasada y hay que cumplir con el compromiso, porque además fue el anzuelo con el que te trajimos, Paulino, que íbamos a hablar de los planes de gobierno que se presentaron ya hace más de 10 días, 15 días de los municipios. Un poco el pretexto para hablar de cómo vemos a las administraciones municipales entrantes de las principales ciudades del Estado. Hay crisis en algunos municipios pequeños como San Luis de la Paz o San Diego de la Unión, pero bueno, vamos a centrarnos ahorita en León, en Guanajuato, en Irapuato, en Celaya y en Salamanca. En Salamanca, crisis por otras causas, pero también se nota una administración municipal muy impotente frente a lo que pasa. Pero bueno, a ver, León, ¿cómo están viendo a Héctor López Antillana, su relanzamiento a través de su plan de gobierno? Ya arrancó una campaña de publicidad que se llama Revive León, como si León estuviera muerto. Creo que la muerte es la administración municipal. Y Bárbara estaba más viva que nunca todo el tema. Pero bueno, tratando un poco de hacer algo de movimiento. Ese juego de las Bs, de las Bs chicas y las Bs grandes, también tiene algo que ver con ese nombre. Yo creo que por eso le puso Revive, 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 Revive y Revive, ¿verdad? Entonces ahí tiene mucho ese juego de palabras. Yo lo que he visto y lo que me comentan y lo que percibo tanto de los medios como de las relaciones aquí ciudadanas es que se percibe un arranque todavía, si no lento, si muy fuera de ritmo de lo que debiera ser una administración municipal de un municipio más poblado del estado, del municipio con mayores recursos económicos, con mayor peso político y no se nota una gran actividad dentro del programa. Hace ocho días que comentamos, brevemente porque me traje lo que era la guía o la base del programa con los cinco ejes. Ya sobre esos ejes me parece que Adolesi no lo más lo comentaremos aquí nosotros, ya se ha comentado en otros foros que efectivamente no hay una forma de cuantificar, de medir, de ver exactamente si se va avanzando, si se va a llegar a determinada meta dentro de un año para este programa. Y eso me parece que es una falla o un defecto, o no sé si lo vayan a corregir sobre la marcha, pero no hay, por ejemplo, las áreas de calles a pavimentar, no se dan en metros o en número de calles o de arterias o de cuadras. No se ven los... La meta esa, Paulino, de que van a hacer descender la percepción de inseguridad, y ya hablas de un porcentaje concreto, y también los delitos... 50 por ciento. Tú eres un experto en ese tema. Para allá iba yo, primero está lo de la obra, que a la gente nos gusta ver obras, y nos gusta ver movimiento, ver cuántos puentes van a ser, cuántas escuelas nuevas, o estos centros de vanguardia, si se va a continuar con aquel programa de cuatro o cinco plazas de la ciudadanía, etc. Eso quiere ver la gente, o si no, se va a continuar con ello. Y sobre un eje. El otro es el eje de social, o de apoyo social, para el mejoramiento y la atención a 12, se señalaron a 12 polígonos de pobreza de la localidad. Ese es otro que también queda un poco confuso, impreciso. Y luego lo de seguridad. Efectivamente, se va a bajar la percepción de inseguridad un 50 por ciento. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿En qué momento? ¿Con qué elementos? Se ha mencionado algo del incremento de elementos de la policía, una conversión de elementos de vialidad hacia el área policial, un reforzamiento del Instituto de Formación Profesional, o la Academia de Policía Local, para reducir en tiempo la formación de nuevos elementos. Y eso es lo que hemos visto. ¿Te convence como leonés? ¿Te convence como lo que oíste en ese programa? A mí todavía no me convence. Pero yo creo que lo más grave, no en el caso de León, yo creo que en general en los programas de gobierno, lo digo habiendo participado tangencialmente en uno y habiéndolo incluso aprobado. El de Guanajuato. El de Guanajuato Capital. Es, uno, la falta de diagnóstico que tienen. O sea, yo de los que vi, incluyendo el de Guanajuato, fue una de las críticas que yo formulé cuando lo estábamos trabajando, es, no hay un diagnóstico, hacen una monografía y dicen, se trata de un municipio con tal superficie, con tal población, tantos hombres, tantas mujeres, da algunos datos de escolaridad, etcétera, pero el entrar al detalle de la problemática del municipio no se entra y no es exclusivo de Guanajuato, por lo que oigo de Paulino, tampoco ocurre en León. Cuando hay diagnósticos muy claros, instancias analíticas como, no sé, Inegi, como Coneval, etcétera. Que darían una fuente muy importante para entonces sí decir, a ver, si tenemos este problema, bueno, esto lo planteamos curar de esta manera. Los temas de seguridad, los polígonos de pobreza que se han definido. Y lo otro que me parece muy grave es esto con lo que iniciaba Paulino, a ver, indicadores de gestión, a mí me llama mucho la atención la falta de estos indicadores, sobre todo en un plan, o en planes que se refieren a prácticamente tres años de gobierno. Tendría que estar claro qué se hace dentro del 2016, qué en 2017 y qué en los diez meses de, o nueve meses y cacho, de 2018. Porque esto le daría un poco, bueno, mucho de certeza a la población y generaría el decir, estás mal en esto, estás en falta en tal cosa, porque no se ha hecho la pavimentación que ofreciste. No se ha arrancado, a ver, si vas a bajar el 50% los índices de delincuencia, bueno, ¿cuánto esperas bajar en 2016? Porque si el corte es a octubre de 2018, bueno, pues, nos van a quedar... Ya no lo van a explicar. Claro. Vas a encontrar con las nuevas administraciones, como la actual, diciendo, dejaron un desastre, o la de Guanajuato. Siendo una obligación constitucional, por obligación constitucional, los gobiernos tienen que plantear en estos programas indicadores de gestión y no los hay en prácticamente ninguno, o los hay muy limitados. Otro punto, perdón, que no te deje, Bravo. Otro punto que he escuchado, en general, de algunos empresarios, de algunos académicos, es que, en realidad, el retraso o esta falta de aportaciones de un programa, o como se dio apenas hace 10 días, no significa el que hubieran tenido cuatro meses para hacerlo, sino que se remonta hasta el momento en que ganaron la elección y se dio la prestancia. ¿Tuvieron ocho meses? Ahí tuvieron otros cuatro meses. Entonces, en realidad, es la suma de ocho meses sin haber preparado algo, teniendo bastante tiempo. Y lo que va recogiendo en campaña, porque lo demás, ¿no? Muchas de las cosas que se van recogiendo en campaña podrían empezar, o sea, se pueden esquematizar perfectamente en obra pública, en servicios municipales, en una serie de cosas que, al término de la campaña, o sea, al declararse ganador, se tiene una idea perfectamente clara y, si quiere, se redondea un poco en los cuatro meses siguientes en todo el proceso de transición para conocer cómo está lo que te entregan, ¿no? O sea, a mí me parece que mínimo coincido con Paulino tienes ocho meses, si no es que diez para hacer esto. Y si se fijan, todos, todos los andamos aprobando, presentando el 10 de febrero, que era la fecha tope de ley. Si la ley hubiera dado seis meses, nos hubiéramos ido a 10 de abril. Javier. Hay una cuestión interesante porque el ejemplo de Héctor López Antillena me parece que es ilustrativo de lo que sucede en los demás municipios. La improvisación, una cosa es no llegar preparado, otra cosa es improvisar. Y entonces en el plan de gobierno se empezaron a reflejar esta serie de contradicciones y, vamos, el campo minado que le están dejando a Héctor López Antillena, sus propios subordinados. A mí me han llamado la atención dos cosas, una la señalamos de manera muy concreta, que tiene que ver con ese punto de la urbanización de la zona UNAM. Ese llamó la atención, nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque despertó finalmente, dentro incluso de Acción Nacional, el partido del alcalde, esas reacciones a que se refiere. ¿Por qué? Porque es un área que es muy delicada jurídicamente. Se ha atorado muchísimo el municipio en poder liberar esa parte, poder darle un acceso digno al campus de la UNAM en León. Pero nos dimos cuenta de que, pues bueno, eso fue un subordinado que lo puso de manera arbitraria en el programa de gobierno. Y con una ambigua redacción que daba lugar a pensar que era un globo sonda para otras cosas. Urbanización, todo lo que implica urbanizar. Otro ejemplo, por ejemplo, que me llamó a mí poderosamente la atención fue el candidatear a León como sede de los Juegos Centroamericanos, cuando el director de la Comisión Municipal del Deporte ni enterado estaba. Tuvo que opinar ya cuando estaba plasmado. Y hay una crisis financiera. Y hay una crisis financiera, además. ¿Por qué no es viable en la ciudad? No, por supuesto no. Quizás, ¿no? Con un desarrollo con el que se esperábamos para esta ciudad, sí, en algún momento podría ser. Bueno, hubo un consejero de Cultura, regidor del Ayuntamiento, Jesús Vázquez, que propuso en la primera sesión que por qué la Feria del Libro de León no se hacía como la de Guadalajara. Cuando le dijeron que la de aquí tenía 5 millones de subsidios y la de Guadalajara 50 y quizás más. Dijo, bueno, hay muchas ocurrencias. Muchas ocurrencias que se plasmaron en un documento oficial. Un documento que fue la carta de presentación de Héctor López Santillana. Y todavía ellos mismos lo hacen todavía con una mayor gravedad al finalmente plantear su presentación de programa de gobierno como un relanzamiento de su propia administración. Fue una maniobra finalmente a la que se sumó el propio gobernador, que no se hizo en otros municipios. Entonces, algo se acercó en Irapuato. En Irapuato hizo alguna presentación Ricardo Ortiz junto con el gobernador, pero evidentemente no con los niveles con los que se planteó ni se diseñó aquí en León. Entonces, creo yo que hay una serie de contradicciones, de negligencias, de improvisaciones, que no le están facilitando para nada el trabajo de López Santillana. Yo diría además, Rubio, es el documento más importante del trienio. O sea, ese es el documento clave de cualquier administración. O sea, con ese, ese es el que refleja el cómo se pretende gobernar. Y lamentablemente, sí, están llenos de, coincido con Javier, de ocurrencias, de cuestiones muy mal detalladas. Y esto habla de la poca seriedad que se le toma a las áreas de planeación en los municipios. Cuando tendría que ser el área más importante, la que está verdaderamente proyectando hacia dónde se va, es un área más y pues es un área que está recogiendo así. Pero se contratan consultores externos que llegan a ser el agosto también, con ocurrencias profesionales de elaborar un documento con un plumazo. Y a veces del copiado y pegado, ¿no? De copiar y pegar lo que pusieron en otro municipio. Para sacar del apuro al alcalde. No es el instrumento que se quiere para guiar un gobierno. La ciudad tiene características ya muy conocidas, muy perceptibles. Bueno, eso en Guanajuato, en León no. León aquí creo que se echó a viola y plan, ¿no? Perdón. Sí, no hay que conocemos. Yo creo que sobre eso pueden haber trabajado los primeros cuatro meses. Y luego ya que conocieron la administración por dentro, adecuarlo a eso que ya habían propuesto y que lo habían ya hasta mencionado. ¿No será que también hubo un shock después del triunfo que vino un... pues una confianza o un... No desaliento. Estuvieron tan tensos en la campaña que luego aflojaron el cuerpo. Se relajaron y se fueron a los toros, a Bilbao. Es muy importante. La certidumbre presupuestal que pudiera tener Héctor López Santillana no la tenía del todo. La tenía después cuando vino el gobernador y le ofreció ya los 11 mil millones. Es otro factor del gobernador que viene mucho apoyado. Cuando viene en ese rescate el gobernador, entonces ya es cuando él más o menos le da una certidumbre quizás financiera, pero no le permite dar fechas fatales, ¿no? No le permite dar... Tengo el recurso suficiente para terminar X calle y termino en tal etapa, ¿no? Como no hay esa certidumbre, entonces recurre la ambigüedad, pero ese es un aspecto, ¿no? Yo el otro agravante que reconozco es el de la improvisación. Mira, Miguel Márquez está corriendo un riesgo. Porque ahorita está muy empoderado, está en su tercer año, está muy dueño del escenario, dice buenos discursos, ya ha mejorado mucho su dicción y su oratoria, y llega León y se plantea y Héctor López todavía es un burócrata de cuello blanco, medio desencanchado, que delante del micrófono y con unos gritones en frente no se siente cómodo. Pero Márquez está comprando entonces, digamos, la paternidad sobre León. Primero disminuye la figura del alcalde, cosa que es un riesgo, porque tú debes repartir juego y que haya diversas figuras políticas que asuman plenamente su responsabilidad. Pero luego, ¿qué tal que no funciona? ¿Qué tal que estas dos cabezas generan un monstruo? Y que el hecho de que el Estado esté tratando de rescatar a Héctor, y a lo mejor Héctor queriendo no dejarse rescatar, ojalá no por otro lado, o Carlos Medina peleándose con temas superficiales como lo de Uber con Márquez, o cuando surjan las campañas y los precandidatos y a lo mejor Luis Ernesto ya la quiere hacer candidato, etcétera, no sé. Estos jaloneos pueden producir que esta administración no levante en definitiva, y que no sea solo el fracaso de Héctor, sino que también sea el fracaso de Márquez, en un momento que puede ser delicado para él. Una cosa es llegar y decir y anunciar 11 mil millones de pesos, y otra cosa es sacarlos peso por peso de la tesorería, y empezar a meterlos, y ver a qué programas se los vas a quitar, y que otros municipios empiecen a decir, oye, ¿por qué todo para León? Si Ricardo Ortiz está echándole ganas, y Ramón Muñoz... Y que muestra cómo... Digo, valga la expresión, todos los huevos los tienen en una sola canasta, que es, vamos, no importa si la federación anuncia un recorte como el que acaba de anunciar, que es fuerte al gasto público, vamos, las participaciones federales ya no van a fluir con la misma facilidad. Él dice, no, no nos importa, tenemos el espaldo del gobernador, y es con participaciones tales como las que vamos a sacar las obras adelante. Es algo delicado. Las percepciones estatales son federales. Tarde o temprano un recorte las puede afectar. Va a venir a afectar. Se está empeñando ahí prácticamente todo hacia el gobierno del Estado, en una apuesta que el mismo gobierno del Estado no sabemos si pueda garantizar, aún con ese empréstito. La necesidad de tener proyectos en cada una de estas cosas, el tiempo que te toma a veces el tener proyectos, el registrarlos para obtener recursos... Son más de 200 millones de dólares. Son muy... O sea, la apuesta... Sí, 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 es muy cara. Y a lo mejor incluso es una apuesta tardía. Yo creo que si la idea era apostarle a León una cantidad tan importante como estos 11 mil millones, yo creo que el presidente municipal lo tendría que haber tenido claro y sobre eso venir estructurando su programa de gobierno con ideas más claras y a lo mejor hasta más analizadas con el propio gobierno del Estado y con las federaciones, lo que tocaron. ¿Hasta cuánto tiempo debe tolerarse, digamos, el costo, el tiempo de pagar el noviciado de una nueva administración? Bueno, en estos tiempos... Dos meses, tres meses, yo creo que no hay tiempo... No tendría que haber curva de aprendizaje. A ver, ahí están presentes dos exalcaldes, un secretario del ayuntamiento, dos administraciones... El director de obras aceptó que tenía un 35% de retraso en todas las obras que él tomó a partir de octubre a la fecha. ¿Y cómo lo justifico? ¿Por qué hubo ese retraso? Yo diría, curva de aprendizaje quizás se lo hubieras tolerado a Bárbara Botello porque el PRI venía de no gobernar en años. Pero fíjense que todo el esquema, incluso legal, es ampliar estas curvas de aprendizaje. O sea, el proceso de entrega-recepción termina varios meses después, cuando tendría que haber sido un proceso que terminara a las muy pocas semanas. El proceso de establecer un programa de gobierno se va a cuatro meses después de haber tomado oposición, en un gobierno de tres años. O sea, inviertes una tercera parte de un año para definir esto. Y luego vamos a ver cómo empieza a dar resultados. La propia legislación protege mucho este esquema de generar curvas de aprendizaje a muy largo plazo para lo que se trata. Y yo creo que es algo muy delicado. O sea, la legislación tendría que acotar esto. Y yo creo que la curva de aprendizaje es de semanas. Si es que lo hubiera, tendría que ser de semanas. Para eso hay una campaña, para eso hay un proceso de transición. Sí. Y bueno, en enero faltaba todavía la designación. Había muchos huecos en la administración de funcionarios. No había... Me refiero a nivel de subdirectores, jefes de departamento, jefes de área. Había muchos huecos. Apenas... Hay un despase que me parece todavía más delicado y se los propongo también. La Contraloría Municipal. Y yo creo que nos llamó... Poderosamente la atención durante la semana anterior, y esta que termina, que tiene que ver con los procesos de investigación que se quedaron atorados. El proceso de transición no tocó los setenta y tantos procesos que dejó pendientes Alberto Padilla. Los retoma un nuevo Contralor. Este Contralor ha tenido que navegar prácticamente contra corriente para poder enderezar los procesos que estaban mal. Porque hay procesos que todavía están pendientes, que no se han podido terminar. Y encima viene un señalamiento muy concreto de la Auditoría Superior de la Federación en doce obras públicas. Seis de ellas del Sistema Integrado de Transporte. Deficiencias que no fueron detectadas por la Contraloría Municipal de acuerdo al actual titular. Estas desconexiones, y me parece lo más delicado, si la primera parte de tu administración la vas a apostar a arreglar la casa, a corregir lo que estaba mal, a darle cauce a la rendición de cuentas, pues bueno, estas desconexiones son brutales. Porque un proyecto de emblema como el Sistema Integrado de Transporte, que tenga estas suspensiones por parte del Auditorio Superior de la Federación, en tiempos de recortes presupuestales, es gravísimo. Y el desfase va a seguir. Entonces, este solamente es un botón de muestra y no descartan la suspensión de otras obras. Yo decía este proceso de aprendizaje, que los que participamos en estos procesos, y que hoy tenemos alguna participación en uno de estos gobiernos, cuando nos dicen, a ver, se sacaron la rifa del tigre, yo digo, a ver, sí, sí es cierto, pero sabíamos que rifaban un tigre, compramos boletos para el tigre, y nos lo queríamos sacar, entonces no nos podíamos llamar sorprendidos por ello, ¿no? Y ven otras administraciones, ya ha habido hasta cambios, ya hubo un relevo en seguridad pública en Irapuato, ha habido... Bueno, recuerden a Ricardo Sheffield, que sacó aquel tema de 100 acciones para 100 días, y empezó a mover cosas, quizás un poco mercadológicamente, pero ocupó el espacio de debate público con eso, y no con cuestionamientos, ¿no? A mí la campaña de Revive León, que empieza a salir en estos días, yo apenas hoy la vi anunciada en un periódico, me parece que no se refiere al gobierno de Bárbara Botello, sino a estos 120 días en los que estaban, sino... Un paso adelante se llama el programa para regularizar los negocios, no entiendo del paso adelante de dónde va, pero el asunto que dices es importantísimo, porque dentro de este proceso, yo reiteraré lo mismo, si se ha justificado el no poder hacer acciones de gobierno con el ejercicio de la rendición de cuentas, bueno, pues tampoco en ese ha habido una ejecución eficiente. Máxime, cuando se habla de un Alberto Padilla Camacho que ya busca el Comité de Dirección Municipal, digo, me parece descabellado políticamente, pero creo que todo puede suceder, y ese hecho concreto dice, bueno, hay una amnesia en la que no hay una rendición de cuentas empezando por el pivote que tenía Acción Nacional desde antes de que terminara la administración priista. Entonces, si no ven ellos inicialmente quién es el directamente responsable y el que en inicio tiene que rendir cuentas, y finalmente marcar en dónde se quedaron los procesos, qué es lo que termina y qué es lo que faltaba por hacer para poder encaminarlos. Hasta ahorita no hay ni un solo responsable. Ya no voy a continuar con el otro tema, hay tiempo para él. Si quieren agotar un poco una última intervención, íbamos a hablar de la precandidatura de Miguel Márquez, ya un poco oficializada por algunas encuestas y ante su inminente informe, que es el 3 de marzo, pero creo que nos queda tiempo para eso. Sirve que regreses, quizás, si no en una semana, porque tu tiempo es en 15 días, lo podemos revisar. Para cerrar con este tema y no... Lo pusieron en el decimotercer lugar, consulta a Mitowski, pero bueno, ya apareció. Ya apareció, por lo tanto. En el top 15. Sí, del top 15. Regresando al tema, creo que va a subir más. Esta rendición de cuentas, yo volvería a situarlo en un problema legislativo. Yo creo que se requiere una dinámica legislativa muy diferente. Este proceso de entrega-recepción culmina con una, como dicen, un checklist. O sea, entregaron los archivos de las actas de ayuntamiento. Ah, pues dice, sí, sí, se entregaron. O sea, si no se entregaron, ah, pues entonces genera una responsabilidad. Todo el mundo espera que este sea un proceso de entrar, perdón, una expresión, a las tripas y ver... No, no es cierto. O sea, el proceso legislativamente, o sea, por ley, está mucho, muy acotado, muy limitado. A final de cuentas, estos procesos, como bien lo señala Javier, los sigue llevando la Contraloría. Y lo que vas encontrando al momento de entrar en funciones, se lo vas reportando a la Contraloría y ellos van iniciando procesos. Y acá, si acaso ocurre que dices, como mencionas tú, la Contraloría tiene iniciados tales procedimientos y nada más por número, ¿no? Y se acabó. Entonces, no es un proceso que aporte en una rendición de cuentas algo sustancial, gravemente, ¿no? Cuando tendría que ser un informe de cara a la sociedad, decir, a ver, estuvo mal todo esto y está por rendirse cuentas de todo esto. No, no ocurre así. Aquí los reporteros que integran tu equipo la verdad que yo los he visto muy agudos y muy avesados en todo esto y creo que es un riesgo ahora ya estar dentro de una administración municipal o estatal o federal porque está uno bajo el escrutinio de muchos medios. ¿Un riesgo si no te portas bien? Claro, ¿no? Me estoy en un riesgo hasta en su propio funcionamiento honesto, serio, pero que puede ser hasta ineficiente o tardío o de incapacidad y se ve reflejado en eso porque veo yo que los comunicadores, los reporteros como Bravo aquí presente... Sí, son muy puntuales y muy agudos y muy al principio. Esto que señala del contralor pareciera que no tiene importancia y que no fue, pero ¿cuánto tardaron en el nombramiento? ¿Cuánto tardaron en entregarle todos los expedientes? O sea, este señor Esteban... Pero el contralor que ya no designa la minoría... Sí, que yo lo conozco Esteban. Esteban fue buen magistrado, es buen jurista, pero aquí me da la impresión que no llegó tan bien preparado para ese cargo y está apagando, yo creo, esa curva de aprendizaje. O quizá no tiene el margen de maniobra necesario para poder reencauzar los procesos. Hay una información que yo creo que es importante decirlo. Esto que mencionamos de Alberto Padilla, el que el contralor actual enmende la plana, el contralor anterior, también es un movimiento político brusco que no sabemos si están dispuestos a también asimilar... También implicaría responsabilidad. Se notó en su primera conferencia con ustedes que les pidió tiempo, Esteban, el contralor, que tomó y dijo, denme tiempo, pero entonces, ¿cuánto tiempo más será el...? Supongo que le entregaron a su otro proceso, que el anterior contralor era panista, que estaba... Yo creo que ahí también... Y un ejemplo clarísimo, y lo publicamos el día de hoy, el hecho de que se ratifique de manera tan... Expedita. Expedita, con tantas... Velos. Con tantas facilidades a la empresa de profesionales en mantenimiento y limpieza, Promali, cuando esta ya tuvo quejas, que quién sabe dónde quedaron, en 2013... No, y cuando está bajo sospecha todo lo que hizo Bárbara Botello, de que hubo contratos sin supervisión suficiente, a empresas fantasmas, etcétera, y llegas y dices aquí, estos estaban los de la limpieza, vámonos que pasen de una vez, rapidito, ¿no? 22 millones de pesos. Lo comentamos ahorita con Vania de la Cruz, con nuestra compañera, yo nada más con esto para que ustedes participen, el reglamento que propuso Octavio Villasana, que se aprobó y que no se ha atendido, que no se le ha dado vigencia, para la compra y contrataciones en el área de tesorería, que limita mucho lo que son las adquisiciones directas, algo que era necesario y oportuno. Por el defecto aquel de Christian Jones, sí. Exactamente. No se le ha dado cause, y es en esta primera compra de la tesorería, en esta primera contratación, donde debió haber maquinado sin ninguna cortapisa, pero no se ha dado cause, no se le ha dado vigencia. La explicación, y ahorita lo recordábamos, la explicación que se nos dio al inicio con Héctor López Santillana, él lo dijo, no podemos ahorita darle cause a un reglamento, porque todavía no hay compras por hacer. Y cuando hay la primera, ya hay compras. Ya hay compras. Ya la sé. Esa siempre va a haber. Cuando es un régimen de austeridad, que está muy complicado por los recursos, esa compra no se objeto. Nos estaremos atentos a saber por qué. Señores, ¿les parece que estamos aquí? Para que ya nos podamos ir a nuestras actividades. Usted va a la carretera, nos vamos a comer con Miguel Alonso Raya, porque nos está esperando. Y seguiremos hablando de política. Gracias, Javier, Paulino, Ramón, como siempre. Gracias a todos. Aquí nos vemos en otros próximos viernes. ¿Les parece? No nos ature tanto la política ahorita. No. Adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya cerramos la revista informativa de la UNA hoy en viernes. Hoy nos fuimos un poco más tarde, pero creo que valió la pena. Soy Arnoldo Cuellar. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Ya está la página de Zona Franca funcionando. Ahí nada más un leve susto. Nos vemos el próximo lunes a las 13 horas. Gracias.